HAN TRANSCURRIDO YA Ya tres años desde que nos llegó al Museo Paranormal de Yucatán, este sorprendente y peligroso objeto de brujería, que tan solo a simple vista como pueden ver, es de llamar la atención. La mitad de este rostro se encuentra con un ojo normal, como si fuera piel, pero del otro lado, del lado izquierdo, parece ser un esqueleto. Este objeto es un objeto de poder de magia negra, es utilizado para fines muy peligrosos, para lo más fuerte que hay, es decir, para matar personas, y le evaporan comúnmente cuatro cuernos. Como les decía, es un objeto de poder que tiene un pangolín, un animal similar a un cocodrilo en la parte de arriba. Y que en su momento, cuando lo dimos a conocer, cuando lo dimos a conocer su llegada al Museo Paranormal de Yucatán, aquí les voy a dejar el enlace con la historia de este objeto, cómo es que nos llegó al museo. Pues lo habíamos titulado como el objeto que hasta los Warren quisieran tener, ya que este objeto, en su momento, cuando vivía Ed Warren, llegó a comentar que estaba buscando un objeto similar a este, un objeto de magia negra que le habían platicado sobre una investigación, y que aparentemente se había extraviado, otros decían que lo habían enterrado, y era muy similar a este, era un objeto de poder, como les decimos. Y como pueden ver este, pues pesa mucho, pesa más de 10 kilos, es como de cemento, como de concreto, y bueno, en estos tres años han habido personas que nos lo han querido comprar. Obviamente este objeto no está en venta, está desactivado, esa es la gran ventaja, por eso no es peligroso. Para utilizarlo y matar personas, evidentemente se requiere hacer un ritual, no solamente con que te acerques, lo toques, o con eso ya te vaya a ocurrir algo. De hecho, si se dan cuenta, tiene algunos clavos, cada clavo simboliza una muerte llevada a cabo con éxito. Tiene aparentemente, según estuvimos contando, tiene al menos 8 o 9 clavos a lo largo de todo el cuerpo, y según esto, pues simboliza que son la cantidad de muertes que han habido con relación a este objeto. Como les decía, llama mucho la atención a la gente que viene a verlo aquí al Museo Paranormal, físicamente, pues es impactante, llama la atención, sobre todo por el hecho de que la mitad de su rostro parezca una calavera, y la otra mitad, pues con un rostro, digamos, en lo que cabe normal. Esta es la simbología, esto lo que significa es el paso de la vida hacia la muerte. Por eso se encuentra de esta forma, y bueno, al día de hoy, pues mucha gente le ha dado miedo solamente de verlo. Tenemos cuarzos de protección aquí a los lados, unos cuarzos especiales que sirven, pues no precisamente porque se vaya a activar, sino son para alejar las malas vibras, pero de las personas que se acercan al objeto de poder. Es decir, estos cuarzos, a diferencia de lo que pudiera pensar la gente, protegen a este objeto, a este objeto de poder, de las malas vibras de las personas que se pudieran acercar, y no al revés, porque muchos pensaban que los cuarzos era para que la gente que veía este objeto no le pasara absolutamente nada. Sin embargo, pues ahí lo tienen. Hemos descubierto algunas otras informaciones con relación a este objeto de poder, a cuatro cuernos, como les repito, así se llama. Bueno, el que tenga alguna duda o el que lo quiera conocer directamente, pues ya lo saben, está aquí en la sala 3 del Museo Paranormal de Yucatán, en la sala de brujería. Este, este es el objeto que hasta los Warren quisieron tener cuando se dedicaban a las investigaciones, antes de que se retiraran y antes de que, lamentablemente, fallecieran. Gracias. 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 Gracias.